¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Sorri! ¡Bravo! Eres tan menso que... Pero bueno, antes vamos a ir a dormir A esto coso Y no pude poner esto como yo quería O sea, sí, pero no Quería que no se viera así, ¿saben? Eh, estas cosas O sea, estos cuadros Que están atrás de los de cristal Yo quería que no se vieran así Como... sin agua Quería que se vieran con agua Pero no se puede Porque, o sea, ya intenté también poner Así Empiezo a poner así Esto, pero no funciona Cubre... Los cristales cubren a ese espacio Pero bueno Está lloviendo y a mí no me gusta que llueva Vamos a meternos a la casa También hicimos esta salita Que está súper, súper padre A mí me encantó el resultado Como está lo que se ven aquí Los... Se subieron acá Se subieron acá Se subieron acá Acá hicimos la zona de... pues... De la cocina Eh, acá están los... Hornos La mesa de... Redía La mesa de mapas Este... También... Ah, ahí... Ahí vamos a poner la mesa de crafteo Pero bueno Acá pusimos nuestra cama Que por el momento aquí va a ser el cuarto Porque les dije que... Eh, bueno Ahí va a ser el cuarto Pero les dije que Va a ser la sala de tratamientos Con una casa de... Los árboles Con una casa de... Y también en una casa O en las profundidades Con la mesa de tratamientos No sé si se me entiende muy bien Pero con el paso del tiempo de la serie Ya me... Ya me... O sea, lo que estoy explicando Es de que Voy a hacer otros cuartos Para la mesa de encantamientos Y para la sala de cofres Eso es lo que quiero decir Me explico muy bien, ¿verdad? Ya lo sé Me merezco un Oscar Por mi explicación Yo creo que Lo de la pecera Ya no lo voy a hacer, chicos Porque ya tengo suficiente Con... Vamos a ir haciendo Porque ya tengo suficiente Con... El... Con el lago que hice Alrededor de la casa No, no, no No quiero ver el cuadro Quiero el... No quiero ver el... No quiero ver el cuadro O sea Tengo los hijos en el inventario Ahorita Ahorita vamos a ir a dejar Y por favor ponganme en los comentarios Como quieren que sean Que sean los videos de la serie Minecraft Que sean largos Cortos En este caso yo los voy a hacer Algunos largos, otros cortos Pero díganme Como Que los haga Como se faciliten más a ustedes Como es todo Luego agarramos lo conocido Ahora vamos a ir por Todas las cosas de esta cosa No, wow, todas las cosas De esta cosa Quiero agradecerles A todos los suscriptores que Ya tenemos en el canal Y también a los suscriptores que vieron el directo Anterior Muchas gracias por todo su apoyo Les agradece un montón Que estén viendo mis directos Que vean mis videos Les agradece un montón A los chicos, de verdad Son los mejores Del mundo Luego acomodaremos el cofre Eso fuera de cámara Eso fuera de cámaras Lo haré Y este Ya para el próximo episodio O sea, para el miércoles Ya yo tendré Pero Espero Vamos a ver A ver Vamos a Emibir Poner las cosas Y No lo ponemos Aquí Vamos a poner Todo lo que no sirve Pero no Sí sirve Pero Sí, pero no No Vamos a poner En el comentario Algo No O Comentarios O Y también pongan En los comentarios Chicos Como quieren que se llame la serie Porque no me han dicho nombres Para la serie déjame como quiera y se llame y quitamos este horno que tenía comida vamos a llevar las antorchitas que nos sirven bastante y ahí se queda en algún momento la utilizaré para un refugio o para algo pero la utilizaré ahí la vamos a dejar o ahí podría poner como que la zona de cofres podría poner ahí como una cueva abandonada y después un chiquitito para que para que diste la zona de cofres y la zona de encantamientos podría ponerlo en el árbol pero a ver vamos a poner a la mesa de crafteo aquí aquí ponemos el horno normal acá ponemos otro horno normal y acá otro horno normal acá otro horno normal acá otro horno normal y acá otro horno normal y así tenemos la guerra pues miren, en esta parte de las alas ah, te quería poner el suelo también de madera y yo creo que lo vas a poner de esta madera de la madera de roble pero aquí ya pusimos de la madera pura en las alas en las alas y quedó en el cable y esto me imagino ahorita mi río también va a servir para girar por la gría el huevo a lo mejor a ver esto no, no sirve no sirve no sirve no sirve y ponemos todo lo que me interese y ponemos todo lo que me interese esto no sirve vamos a poner la comida también a calentar vamos a poner el horno nos tiramos esto esto también esto también la actividad aquí voy a ser dando cuenta hasta ahorita que es muy diferente y menos rápida la de play que la de que la de que se la de la de la de la de lo bueno es que me puedo divertir mucho pero bueno dejamos esto aquí los árboles no los plante pero ahorita los vamos a plantar y voy a empezar a quitar pues todo la tierra que esto nos va a servir a lo mejor para hacer la grasa no, bueno no va a ser de de tierra pero o no se para que nos pueda servir la tierra tengo una de pala creo una pala ahhh cierto tengo que llevar esto aquí voy a llevarme esto de aquí listo vamos a hacerlos la cosa de una pala una pala no voy a hacerme uno dos y acá voy a hacerme palitos ay no me estoy haciendo nooo hay que ser un manso que me gustaría que me gustaría encontrar una mina cuando vayamos a explorar después de después de acumular eso de la casa porque no tenemos diamante y el diamante ya tenemos nivel para encontrar ya nos cerramos de hecho de encontrar una buena técnica que tiene todo el mundo para correr diamantes para hacer túneles como dijimos en la capa ah que hablando de capa vamos a fijarnos en que coordenadas están en esta casa para volver en las distintas coordenadas no 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 vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo lo que va con el poquito De esta manera Si nos da tiempo también en este episodio Haremos la granja Que también serían otras cosas que quiero hacer Esta cosa forma la ciudad No, pero ante la... No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no Vamos a ir por madera Ya nos terminamos para viajar a la casa Y nos vamos a la mía Y regresamos Si nos da tiempo Vamos a hacer la granja Vamos a ver Me divierte mucho No, no No, no No, no No, no 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 mientras que no lo platé pero esto me lo voy a llevar lo voy a tirar, comida, pala entre la otra es el sentido por último otra hacha entonces llevo la peta me voy a llevar 14 palos voy a llevar 28 de madera las cuchas las voy a dejar porque no tengo agua, voy a hacer antorchas vamos a tirar todas las camas acá al lado y nos vamos a hornear y disparame todo también que eres zombie quieres probar un poquito de mi espada también la araña toma, toma muérete más basura bueno no, no es una basura para el lamp esto hay dos, esto hay dios y esto listo, así vamos a hacernos el hacha y las demás cosas va a ser un día muy interesante mañana chicos de mucha emoción mucho entusiasmo y vamonos a explorar ahhh el mapa no, 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 no el mapa el mapa el mapa si me sabía no está, acá está el mapa a ver vamos a vamos a tomar a ver si tengo algo para donde apuntar esperenme chicos voy a hacer un corte y ahorita vengo que voy a conseguir algo para donde apuntar bueno, ya llegué ahora sí ya volvemos de la transición y ya vamos a apuntar el el las coordenadas a ver cuáles son las coordenadas son 114 a ver la X no, no, no la X creo que es la esta porque si bajamos 133 74 75 ok si la X es X 159 a ver que esta cosa va lenta X a ver esta cosa va muy lenta que dijimos 159 menos 159 la Y no importa la Z es 297 es 297 normal ¿verdad? 297 listo ahora sí ya podemos irnos de excursión vamos a dejar el mapa ah no, no, no porque nos sirve para ir para ver la altura vámonos de excursión chicos a ver si encontramos algo bonito por ahí hasta ahí al fondo encontramos nuevos materiales una nueva cueva a lo mejor hay una aldea estaría padre estaría padre estaría padre también estaría padre oh este este lo descubrí no tuve esta a ver a ver si a ver si aquí salgo interesante quita por aquí no hay nada lo voy a matar porque no hay nada no hay nada interesante más que carbón no pues creo que no luego vendré por el carbón ya creo que solamente el carbón y hay hierro pero ahorita no lo quiero picar porque va a ser muy poco entonces mejor me espero ver que hay allá ojalá que encontremos buenas cosas chicos como el barco hundido ¿se acuerdan? de hecho yo ya no me acordaba que teníamos el que habíamos encontrado el barco ahí como una isla oh oh delfín delfín dime que lo puedo trapar aquí no no lo puedo trapar oh delfín puede agarrar peces agarrar esto no pero como 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 lo alimento dígame dígame en los comentarios como lo puedo alimentar porque quiero un delfín de más fruta quiero un delfín porque como sabrán yo tengo peces y me encantan los peces bueno o sea me gustan los peces o sea me encantan los peces y y quiero un delfín I want a delfín mucha duda acá está el barco ahí está el barco ahí está el barco hundido no hay nada que me interese de aquí ¿verdad? del barco creo que no vamos a seguir explorando vamos a irnos hasta allá y no hay más dungeons por aquí se ve muy solo el océano me va a aparecer un tiburón no hay tiburones en esta en esta actualización de minecraft para play me voy a llevar un pez de un salmón no ¿por qué lo libero? ahí está si ya lo necesito de mucha urgencia ya saco a el salmón y que saco si oí si me oí con el ¿en serio hay hierro ahí? uh solamente hierro bueno vamos a tomar el hierro que nos viene de mi el del agua no lo voy a tomar porque me puedo ahogar porque estamos muy en el agua se tarda un montón en picar o que sea el pico de diamante por ejemplo se tarda un montón en el picarlo con esto y nos siguimos explorando estuviera chido estuviera chido que hubiera sido una mina bueno a ver ahora si ya llegamos a tierra cerdos cerdos ya me lo puedo llevar en un bote para la granja más cerdos una vamos vamos a meternos esta mina chicos para empezar tenemos carbón de primera vamos a subir rápido a matar los cerdos cerdos para que no tenemos un poquita comida entonces subimos ahí matamos a los cerditos ahí está y vamos para arriba o sea antes antes me llamó a tener el cerdos y ahora ahí está solamente hay este tiene que haber más no tiene que haber más tenemos cuatro culetas que sean seis que sean seis no ovejas también una comida un gusto y el va a decir que la mina esa mina me gusta ya con eso me dais suficiente siete siete chuletas y y con el y con el carbón que nos vamos a encontrar bueno ahora sí regresamos a la mina a por el diamante y poco que eso de conocer la mina tierra otra vez uuuh y un cerdito toma vamos vamos a ver vamos Estoy haciendo mucho daño Vamos a aplicar esto Y si nos da 4 Juega 6 Y nos vamos por ese lado No, no me voy a dar 6 Ah, no hay nada Aquí hay carbon Madre Uh, hay bruja Porque estamos muy Muy poderosos, verdad Pero nos la puede Nos puede terminar matando Listo Ahora si Vámonos Uh, si tienes que le Uh, vámonos lava Con razón ¿Hay spawn? No, pero hay un montón de esqueletos Y de, ahora si Espera, espera, espera Vamos a construir Antorchas Y nos la hacemos Vamos ¿Dónde están? Aquí está uno Va a usar un montón Ahí está, le dio ¿Qué? ¿Te dio? Ahí está, ahí está Pelense, pelense ¿Qué? Peléate con él ¿Y qué demonios de duro? Ahí está No No, yo No va Voy por ti Listo, huya Y ahora tú También Vamos por los huesos Y por las flechas Tengo otro Tengo otros dos Listo Ah, tú también ¿Tú y cuántos más? No Cúbrete Es decir, como que Aprocó dos veces El botón para cubrirse Con el escudo Y no hay nada Vamos a abarcarlo Para que sepamos Que por aquí ya venimos Ahí Uh, qué bueno Vamos a ir millonarios De aquí, eh Listo Ahora comemos Y vamos a la lavanda Ole El carbón No mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí está Listo Así está Bien A hierro A hierro Esto Ah, no Que ya no sirve El Del Ahora Vamos a ir Lijarro ¿En serio? Aquí es todo No, no, no Hay una Bajadita Por aquí Ahí Tira La lava Para que se acabe La lava Para No desalviarnos Acá Ah, no Aquí ya había picado Por aquí No hemos venido Ah, no Sí, no Acá subimos Así que no conviene Así conviene Porque a lo mejor Ya hay iron Verdad Pero Uuuuuh Gigi Destruimos más Y Vamos a Correr otra vez Seguir el Recodido Un montón Otra vez Otra vez Tú Uy Tú Cómo me pegaste Toma Oh, que la Me quito El Esqueleto Amores Ojo Un montón Al de Mira, eh Está ya Está ya Está ya No te apures No te apures Compá Se me hace ¿Por qué Acerca Hay un Spawn De Esqueletos Porque Hay un Montonal Oh Tú Tú Y hay Oh Lápiz 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 Genial Y hay Un Slenderman Por aquí Cerca Vamos A irnos Directamente Por el Lápiz Esto Para el Encantamiento Va a estar Muy bien Ahorita Ahorita Vamos a Genial Restown Vamos a Tomar El hierro Que estaba Aquí Genial Ya encontramos La mina Como queremos Chicos Ahora vamos A explorarla Con cuidado Para no morir Ahí está Vamos Apágate 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 Vamos a Tener Tener que No que Se muera A ver Vamos a Llevarlo Con nosotros Ahí no Ahí está ¿Por qué no se Quita El agua? Ahí está Y eso Que ya había Recogido El bote Genial Ojalá que Encontríamos Me va a salir La bácula Ojalá que Encontríamos Diamante La verdad Estaba Muy Pero Muy Muy Bueno Vamos Por aquí A ver Te vas A No Sabía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se queda? Si yo no Si yo no lo pongo O sea Lo pongo Y lo quito Ah ¿Sí lo rescaté? Ah No Sorry Pes Ah No No Uff Por eso Dio la grava Te da unos sustos Y aparte Porque estoy en la mina Porque A lo mejor Y si estoy afuera Dices Bueno No tengo casi nada Varios La verdad Pero pues Si fue En la mina Que tengo El hierro El lápiz La piedra rojiza Dices Pero a ver A ver Vamos A ver Por acá Hay cosas No Solamente hay un cuadro Que lo vamos a tapar De hecho Ahí Ahí Dije Listo Por acá habrá A ver Pero espera Con cuidado Genial oro Vamos Vamos A ver Cuanto oro Son dos Cuatro Seis Y ocho Oh Espera 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 A ver Vamos A ver Miniatura Del Del video Oro Junto A diamante Bueno Voy a intentar Que es así La miniatura Porque no me hace caso Luego Solamente Buscando oro ¿Eh? ¿Cuánto es? No 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 Es uno Dime que no es uno Genial Son dos Dos Dime que son tres No Me veas y pico No 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 A ver A ver Solo Hace uno Rápido De madera Nada más Uno No Es uno De piedra Y arriba Que no tengo No tengo palos Toda Todo lo que tengo De madera De palos Y uno de piedra A ver Que tengo A ver Cuántos son Cuántos son Son Dime que tengo No No Son Dime que por favor Abajo este No Al lado No Genial Genial Dos diamantes Son Bueno Espera Bueno Ya me has visto Dos diamantes Son Dos diamantes La verdad Y venimos Buscando diamantes Y tenemos Nuestros diamantes El universo Nos lo ha Dado Hacernos un hornito Rinco Ok Y ponemos Vamos a poner Uno Dos Y tres Tu Oro Y diamante No es que no me lo puedo ver Atrás del oro Y diamante Se imaginan que Hacemos unos cumbres Por aquí cerca Y hay otros diamantes Que coincidencia No es que esté el diamante Y el oro Junto A ver Vamos a hacer unos túneles En lo que se calienta esto Para ver si Hay más diamantes cerca Y en que capa estamos A ver En que capa estamos A ver En que capa estamos En que capa estamos A la capa 14 En la 14 En la 14 En la 14 Encontramos Diamantes Genial Yo creo que Esos diamantes Los voy a ahorrar Porque Ya sé Una manera De Lo sabía Es que Lo sabía Es que Lo sabía Dos diamantes Y otros dos ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Es que No puedo tener Mejor suerte De tú Son Hasta el momento Ahorita son Uh Casi lo pico Hasta el momento Ahorita son dos Aquí Dime que Que otros Sea genial Hay tres Tenemos cinco diamantes Chicos Cinco diamantes Ostras ¿Son cinco? Son Si no Son cinco Ahorita son tres Si son tres No Casi ¿Por qué lo quiero picar tú? Vamos a tirar esto por acá Para ver si Sí es Qué suerte Es que no me la puedo creer Para ser Yo tengo una suerte inmensa Es que sabía Los túneles Los túneles son la clave Chicos Quieren encontrar diamantes Túneles Túneles Hagan túneles Chicos Son la clave Bueno vamos a ver si ya está el hierro Picamos todo 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 Si ya está el hierro Oh Tú no me la puedo creer Vamos a hacer Picos Lo que tienen De nuestros palos Y A picar el diamante Si tuviéramos Ostras Ah no Vamos a hacernos No tenemos que hacernos Vamos a hacernos ahorita el pico Y agarramos Subsidiana Porque Si o si tenemos que encontrar Tenemos que agarrar los piranhas Tú No me la creo Cinco diamantes Tú Hay que seguir haciendo túneles Chicos Ya no vamos a ir a Bueno Vamos a ir a minear Óyeme Vamos a ir a la mina Pero Cuidado Con esta lava Ya no tengo agua Tú Ya no tengo agua Tú Ya no tengo agua Pero me puedo llevar Esto Me puedo llevar esto Ah no tengo que hacer Otros cubos Porque Vamos a hacer No sé qué Una minicueva Minicueva Es como la cuba Casa que tenemos En la casa Vamos a poner esto aquí Y esto aquí otra vez Vamos a seguir poniendo Mmm ¿Cuánto necesitamos? Son Dos Cuatro Seis Yo estoy con unos ocho Pero que sea Infinita La lava No 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 Como unos seis Cuatro No seis 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 Cinco diamantes Vamos a hacernos El pico de diamante Para agarrar aquí El No tengo palos No tengo palos Bueno da igual Da igual En la casa nos la hacemos En la casa nos la hacemos Y como vamos a tener Agua infinita Pues vamos al lado Obsidiana Se da agua Y ya la Tres Un ser cubo Ah pensaba que se hiciera Solamente con dos Entonces me voy a contar Con solamente dos Otras tres Listo ya Uno Dos Cinco El diamante Decían que atrás de la redstone Había diamante Pero era un mito falso La clave es Haz túneles Esa es la clave Para encontrar el diamante No aquí tenemos que Picar rocios Y con esto Porque Genial A ver Pues Creo que Ya no hay más Diamante Creo que ya fue Mucha suerte ¿No? Yo opino Vamos a agarrar la lava Que esto si nos sirve Para hacer el portal No tengo cuatro Este es el mano Y tengo un montonal De lava Por aquí cerca Entonces solamente Vamos a agarrar Este carbón Que nos sirve Para la casa Y yo creo que Ya nos vamos a ir A la Pues a la casa Otra vez Y ahí Este Hacemos el pico Y este En el siguiente episodio Hacemos El portal al nether Y después A lo mejor O sea En el directo Hacemos el portal al nether E investiguemos el nether Va va Si 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 Entonces El miércoles Vamos a hacer El portal al nether Genial Es que no me la creo Venimos por diamante Encontramos diamante Teníamos dos diamantes Y encontramos tres Después Es que tengo una suerte Inmensa Creo que Algo hice Algo hice bien Para que el universo Me pagara así Seguramente Seguramente Fue tener unos Suscriptores Tan buenos Como ustedes Eso me ayudó También chicos Yo digo que así Ya 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 Vámonos 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 Ya no tengo espacio Si 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 tengo espacio ¿Cómo no voy a tener espacio? ¿Cómo no? El problema es que Cualquier cosita Que me pase I am Going to Estar frito No se queda Así se hablar bien Inglés A lo mejor Tendría que ser otro cubo Pero Aquí por donde subí ¿Cuántos Cuántos Cuántos Son Muchos Creo que es por acá ¿No? A ver O por ahí A ver No quiero picar Ese arriba Porque Una Que flojera Y otra Quiero encontrar La salida normal No A ver Más iron Que nunca viene mal ¿Cuánto iron tenemos? 46 y 6 De oro Atrás del oro Hay Fíjense siempre Atrás del oro No ignoren nunca El oro Que les puede traer La suerte como a mí Que atrás del oro Hay Hay diamante Lo que sí me faltó Por encontrar Eso fueron Las esmeraldas Pero pues A lo mejor Y en otra mina Cagamos Soy pantanoso Así que Bueno No Soy slime Pero no sé No creo que estemos En el pantano Estamos en la etapa 15 Aquí tampoco hay nada A ver Agarramos el iron Y ya intentamos Buscar la salida Para salirnos Ajaja Lol Pues mira La comida apenas Se me va a acabar Así que pues No Es que ¿Dónde fue la salida? Me acuerdo que Lo encontré O sea Bueno sí Lo había encontrado Antes no Pero ¿Por dónde? ¿O acá? Acá Sí Acá 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 Ahí está Creo que es por acá La salida Chicos Un stack Un stack Con un stack Con un stack Con un stack ¿Ya tenemos un stack? ¿En serio? Genial Vamos a agarrar Todo lo demás Que no sirve ¿Qué? Ahí está Ahí está Tú como me molesta La gran Ya llegué Ya llegué Ya llegué Creo que está nevando Es lo que cae De las dos bloques Rápido 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 Más iron Más iron Que no me agarré Por meco Ay perdón Ay perdón chicos Qué tenso ¿Eh? Qué tenso Al principio Íbamos con nada No Casi nada Valioso Todo así como Que Muy bien Pero ahorita Vamos súper tensos ¿Por dónde Seguimos? Lo sabía que había un spawn ¿Pero esas son Aranjas venenosas? A ver que me pegue una Pégame No Genial Antorchamos ¿Dónde hay obsidiana? ¿Dónde hay obsidiana? Ojalá que haya obsidiana Y no me tengan que gastar los diamantes Obsidiana Eh Poder Cinco Uh Genial Montura Que cerca de la casa hay caballos Guardamos esto Trigo Esto nos interesa Disco Esto también Me interesa Dejamos Dejar la grava Que no me sirve tampoco Esto tampoco me sirve Esto tampoco me sirve Agarramos La cuerda Bueno Los hilos El trigo no Porque ya no sirve Ya no tenemos Ya tenemos en casa Genial Uno para nuestro caballo Dejamos esto ¿Qué más nos interesa de aquí? A ver Todo lo más que es importante El arco El arco no se dejará Eficacia Pero Pensé que era eficiencia Los huesos Me sirven La cuerda También La placa También me sirve Que más huesos Es que ¿Dónde? ¿Por qué cambió la placa? Bueno Voy a cambiarla por el horno Y ya Sabía que tenía que ver También Por aquí cerca Un spawn Pero es que ya Me interesa la salida A mí me interesa la salida Pero No 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 empieces No empieces No hay que subir Para abajo Esto va a ser un poco tardar Chicos Así que voy a hacer Un corte Hasta que ya estemos En la superficie Porque Vamos a tardarnos Un montonal Haciendo esto Con el pico de piedra Entonces nos vemos En unos segundos Listo Ahora creo que estamos Acá afuera de la mina Que vamos a salir Y Me encuentro con la Sorpresa que ya es de noche Entonces vamos a la Casa Era A ver Déjenme reviso Las coordenadas Déjenme Me subo Con una Piedra al árbol Porque Puede ser peligroso Que me llegue Un arquero por atrás Y me mate Con todos los diamantes A ver Déjenme reviso Rápido Las coordenadas Ahí se quedó Clavado Este Para poner A ver Era X Menos Menos 159 Menos 130 Acá estamos aumentando Menos 31 Menos Menos 324 23 Por acá 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 159 159 159 Ok Ostras Tú Qué buen Avento me dio 159 Dame otro Oh Tiene tridente Tiene tridente Tiene tridente Pues sí Pues sí Voy a dejar Dejar la lana 159 De menos 159 A ver Ahí está Qué tensión Qué tensión Oh Esto Esto Qué es Es otra Dungeon Ya hay Cofres O qué hay Es que No sé Qué es esta cosa Pero A ver Vamos a empezar A hacerlo así Y si no encuentro Nada Haciendo De El Para abajo No Yo creo que Nada No Creo que Solamente Lo pusieron Como Algo de Coración O así Bueno Cometenlo en los comentarios Si hay algo Aquí en esas zonas Es que Dibia haber Algo Porque ahí Hay otra Listo A ver 159 59 Para acá Listo Ahí estamos Ahora déjeme Vuelvo a ver Cuál era la z A ver Era 297 Y para acá Sumas esto Y no se mueve esto Ok 297 No Que ya me moví Por acá A ver La x 59 No Ah no Era por acá 161 59 Acá No Ahí Ahora sí Para frente Cuánto era 297 Cuánta Health Ah es que estoy Menos 297 Tú Tiene 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 Esto Lo voy a poner Acá Para Para Volver A ver Esto Listo También Ahora lo vamos a checar Ahora sí A ver Vamos a checarlo Son Menos 159 Que sería Para acá Ahí está Pero es Normal 297 Pero para acá Le sigue Restando Y para acá Uh a ver Uh hay un lobo A ver Vamos a domesticarlo Acá está el lobo Vamos a domesticarlo Los dos Ya tenemos 20 huesos O sea bueno A ver si podemos No solamente es uno Tú Ven acá Ahí está Listo Ya es nuestro Eres mío Lobo ¡Ey! Méndigos Qué inicio de flechazos ¡Muerte! No le des No te llevas a tocar A mi lobo A ver Espera Acá Ah no Su creper Vente 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 No queremos Problems A ver si Para acá Estamos restando No No estamos sumando No según yo Ah no Ah como odio esta cosa Ah es que tienen el tridente Siento el tridente Me lo voy a notar Me lo voy a notar Me lo voy a notar A ver Espera Espera No tengo comida O sea si tengo comida Pero no la tengo cocinada Listo Ahí está A ver si vamos por acá Que ya No Me van a matar Con el guiamate Me van a matar Con el guiamate Me van a matar Con el guiamate No 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 390 446 443 Menos 335 A ver Se supone que No me da si tenemos que Venir hasta acá Hasta que Hasta que se sume Pero es que Pero es que en el mapa No se ve En nuestra casa A ver A ver Vayamos Vayamos a ver A ver si por acá era Aquí encontramos esto Pero no lo había visto Antes Vamos a ver Que pasa Cuando terminemos Del El menos Del este Para ver Para ver si Se pone Normal En vez del menos 21 16 Como que se acaba No que se acaba Menos 1 Z0 Genial Z2 Ahora si Podemos acoplarnos bien Otra vez Vamos a llegar Otra vez Con los 5 diamantes Aparte que me moría En el minecraft Me moría Obviamente no Pero es un Es un decir Y mi perro Sigue con vida Aunque lo masacraron Todos Te voy a dar comida Perrito Nada más que Espérame Déjame Vamos a calentar esto Que casi no tengo No, no, no Aquí, no, aquí, no, aquí No, aquí, no, aquí No, aquí, no Mejor aquí pongo A calentar las Aquí pongo A cocinar A los 25 Y acá pongo A cocinar A la mitad Y ahorita Hacemos otro horno Para esto Ahí está, listo Ya saliste No, tiré La carne de zombie Cierto ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Ah, no Acá hay carne Podrida Cuérate, cuérate, cuérate Come Bueno chicos Vamos a dejar aquí El episodio De De hoy Espero que les haya gustado Denle un buen like Déjenme en los comentarios Sugerencias Para la Para la serie Como por ejemplo El nombre Qué cosas quieren que haga adelante Y así chicos Muchas gracias por ver el video Y gracias por acompañarme En esta aventura Súper loca Encontramos En lo que queríamos Encontramos El diamante Casi muero Fue una aventura Súper Súper padre Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video